Hemos tocado varios temas, quisiera a estas alturas, como dicen del partido, hacer un resumen de lo que hemos visto. Acá, primero hemos tocado el tema de la coyuntura de los últimos días en los cuales tenemos que rescatar y resaltar la labor de la Policía Nacional del Perú con las fuerzas del orden. Por ejemplo, en el tema de la captura del terrorista Artemio, donde hemos visto cómo una acción conjunta nos lleva a un resultado importante que ha sido un cambio en el accionar de los últimos remanentes de esta organización terrorista. Lo cual nos va a permitir ahora trabajar el tema del desarrollo en las zonas del Alto Guayaga y focalizar con mayor atención el BRAE y pacificar el BRAE. El otro tema ha sido felicitar a la policía. Hemos visto hoy día en una conferencia de prensa por disposición del Ministro del Interior, al General Salazar, en Chayapalca, presentando a los 16 reclusos que se escaparon y obviamente el 17º muerto por circunstancias que se van a definir, probablemente por el frío, esa es una acción importante porque fue rápida la reacción de las fuerzas del orden para restablecer esta situación anómala y decirle al país que tenga la confianza de que hoy día esa gente, esos forajidos están en la cárcel y los funcionarios corruptos del INPE, van a también ir a Chayapalca, pero como presos no como custodios. Es importante también señalar que se ha logrado desactivar, desbaratar y capturar a organizaciones criminales como una del Norte, que eran aproximadamente 20 miembros dedicados al secuestro, al asalto de carreteras y que hoy día esta zona de Cajamarca, la zona Norte de Cajamarca, Amazonas, parte de Chiclayo, parte de San Martín, hoy día se ha visto liberado de esta amenaza a nuestra tranquilidad. Y asimismo organizaciones de secuestradores que han sido ya capturadas, desbaratadas y que se tiene que presentar al público, quiero que las vean y que la policía actúe sin miedo porque muchas veces se confunde la presentación de un trabajo bien hecho con que se está humillando, vejando, faltando el respeto al preso o al delincuente y eso no lo acepta la ciudadanía. Dentro de todas estas tareas, quiero también resaltar el apoyo del Ministerio Público, del doctor Peláez, del doctor San Martín, Poder Judicial, que en reuniones de poderes de Estado podemos coordinar acciones que viene llevando el Ejecutivo para que podamos trabajar coordinadamente desde cada sector, de tal manera de mostrar mayor eficiencia en las acciones del Estado. Asimismo, también hemos señalado una crítica al INPE por estas fallas de funcionarios de menor jerarquía, pero que ya José Luis Pérez Guadalupe está tomando las acciones, se ha declarado en estado de emergencia el INPE, lo cual hoy día nos permite decir que se van a construir estos dos penales, se van a contratar aproximadamente mil nuevos custodios, se tiene que fortalecer la carrera profesional del INPE para que se sientan identificados, porque si se contrata por CAS muchas veces no tienen mayor identificación con la tarea que están resolviendo, que los funcionarios que van a Chayapalca sean bien calificados, no solamente voluntarios, porque cuando van voluntarios puede ser que vaya un familiar de algún preso, hay que tener mucho cuidado en esto. Asimismo, hemos señalado en cuanto a la Policía Nacional, el tema de que necesitamos más policías, la verdad estamos llegando a una situación en la cual la población peruana ha crecido y estamos porteando los 30 millones, pero en esa misma proporción no ha crecido la Policía Nacional del Perú. Y las ciudades, gracias al crecimiento económico, a la mejora de infraestructura que se viene haciendo poco a poco, se van convirtiendo en ciudades, en urbes, que requieren obviamente mayores tipos de seguridad, porque ya hay una serie de interacciones económicas, comerciales, que generan estos riesgos que el Estado tiene que solucionar. Dentro de eso, hemos saludado el convenio que ha firmado el Ministerio del Interior con la región Callao para establecer la creación de un centro de formación de personal subalterno, personal técnico, suboficiales de la Policía, e invitamos a otros gobiernos regionales y locales que quieran hacer este trabajo unido, coordinado con la Policía, para que se hagan. Asimismo, también hemos saludado que en estos seis meses, siete meses ya de gobierno, de gestión, el Ministerio del Interior ha logrado importantes acciones en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, como ha sido el tema de la incautación de insumos químicos en un récord histórico que nos hace ver que sí es posible mejorar los mecanismos de inteligencia, de seguimiento y de captura de estas mafias ligadas al narcotráfico y al terrorismo. Necesitamos llevar Estado. Por ejemplo, en las zonas del BRAE necesitamos llevar Estado. Hoy día, cuando uno va al BRAE, ve, por ejemplo, las calles llenas de estas tiendas de agroquímicos. Ya suena sospechoso que habiendo normas que disponen la no utilización de determinados agroquímicos, los que más se venden, y tenemos entonces que hacer que la SUNAT o SINERMIN vayan a poner Estado, no solamente el Estado se demuestra poniendo más policías y más soldados, sino también que estén los organismos reguladores, los organismos de administración tributaria, porque habría que ver si todos esos grifos, esos agroquímicos están pagando sus impuestos como lo pagamos todos. También hemos señalado el tema de la flexibilización del canon a fin de que los gobiernos regionales y locales que están en estos momentos comprometidos con problemas de las lluvias que han creado una serie de daños a la infraestructura, a aislamiento de pueblos, puedan utilizar con orden, con sensatez y con transparencia los recursos que vienen provenientes del canon. Hemos tocado el tema también de los centros juveniles y de los albergues de menores. En el caso de los centros juveniles, en estos momentos sabemos que los tiene el Poder Judicial y que, por nuestra parte, habrá una cooperación como Ejecutivo para que estos vayan pasando gradualmente al INADIF, y para eso necesitamos fortalecer esta institución para que ese traspaso sea una mejora de lo que hoy día ya está. Con eso no desmerecemos la labor del Poder Judicial, más bien la saludamos, pero siempre tenemos que ponernos vallas más altas. Y en cuanto a los albergues de menores, creo que el Ministro de Salud, en coordinación con los gobiernos locales, en Lima en este caso con Susana, tenemos que trabajar la forma como reglamentamos, creamos la norma para controlar estos locales que no sean pequeños penales y que no se produzcan nuevamente estas desgracias que la verdad enlutan a la familia. Dentro de estos temas, también hemos señalado que a través del Poder Judicial se ha dado la norma de la obligatoriedad del pago de las reparaciones civiles, las reparaciones al Estado por parte de los delincuentes por actos de corrupción, secuestro agravado y otros delitos graves, a fin de que no se burlen del Estado. De los mil millones de soles, me parece que es que se la deuda en reparaciones, solo se han pagado 6 millones en el tema de corrupción. Entonces, justamente esta es una medida fuerte en la lucha contra la corrupción para que la gente que está para salir por beneficios penitenciarios, etcétera, no se burle y pague primero sus reparaciones. Asimismo, tenemos que fortalecer el tema de lo que es la ley de pérdida de dominio. Tenemos, como lo dije, cientos de miles de pies cúbicos de madera, cerca de 100 mil galones de combustible en las zonas del BRAE, en las zonas de Madre de Dios, automóviles, camiones, motos, que no podemos utilizarlos porque esta ley no permite en estos momentos hacer uso de estas máquinas, tractores, etcétera, y al final los policías más se están abocando a cuidar esto, que no se los vayan a robar, a estar saliendo a las calles a dar seguridad. Estos son temas que tenemos que cambiar. Hemos hablado también de una iniciativa de la doble percepción de salario, de sueldo, que hoy día solo restringe en el Estado a que uno puede recibir dos sueldos, siempre y cuando sea uno por docencia. Bueno, queremos agregar que sea por temas vinculados a lo que es la seguridad, la seguridad ciudadana. Eso son un breve resumen de lo que hemos hablado. Yo no sé, para terminar la reunión, si alguien quiere tocar algún otro tema más. Sí, por favor. Sí, señor presidente. Quisiera decir que en las aduanas del país hay también medios de transporte, motos, carros, que pasan el tiempo, se deterioran y al último son chatarras. Creo que es importante aperturar para que sirvan para asegurar ciudadanas. A todo nivel, en todo el país, a todos los municipios, gobiernos locales, gobiernos regionales, creo que me interesa que se abran las puertas de aduanas. Eso está contemplado también en la ley de pérdida de dominio. Daniel, creo que querías hablar algo. Sí, yo quería hacer simplemente una sugerencia al presidente de Conacec, que ya se están venciendo los plazos para que las provincias, los distritos y los gobiernos regionales presenten los planes. Yo creo que es urgente que todos sepamos en qué estamos y que cada ciudadano del país sepa en el distrito más alejado del país cuál es el plan de seguridad ciudadana que se ha elaborado en su distrito, que pueda fiscalizarlo, que lo pueda aplicar. En ese sentido, yo simplemente una sugerencia de que pongamos el esfuerzo para poder sistematizar esa información a la brevedad posible. Me parece bien eso y además lo que nosotros estamos diciendo en el Ejecutivo, por ejemplo, es dentro de lo que es el marco de la lucha contra la corrupción, cada sector está haciendo un plan también, no solamente de seguridad ciudadana, en este caso estamos hablando de un plan anticorrupción. ¿Qué medidas tiene que tomar cada sector en la lucha contra la corrupción en sus respectivos sectores? Donde muchas veces una práctica, donde el mesa de partes no da trámite a un documento, si es que no le traen una gaseosa, eso también ya es clientelismo, es patronazgos, es corrupción. Donde muchas veces los alcaldes tienen que estar haciendo colas en ventanillas porque no los atienden, sobre todo los de provincias. Entonces, eso también tenemos que corregirlo. Y creo que todos tenemos que ponernos las pilas en el tema de la lucha contra la corrupción en nuestro propio sector, es ver qué medidas podemos tomar sobre las prácticas que a veces parecen usuales, pero en realidad no son usuales, sino que muchas veces la costumbre o la mala costumbre se va institucionalizando. Cada uno de las cabezas de diferentes gobiernos locales, regionales, sabe mejor que nosotros cómo funciona el interior de su casa. Entonces, simplemente invocaría a que cada uno tome esta iniciativa, esta sugerencia para poder tratar de corregir estas cosas. Que al final van a ayudar a mejorar la eficiencia de nuestros propios gobiernos locales, regionales o sectores. Muy bien. Sí, señor alcalde de Arequipa. Buenas tardes, con su permiso, señor presidente. Ya habíamos planteado en el CONACEP que más del 70% de delitos son delitos menores o son faltas o de repente hurtos. Y justamente esa percepción de la seguridad ciudadana o de los ciudadanos es que los delincuentes que ingresan a una comisaría a las pocas horas son prácticamente devueltos a la calle y vuelven a cometer los mismos delitos. Estamos hablando del 70% y la percepción sabe que le van a robar la cartera, le van a robar un celular, etcétera. Y eso es la percepción que tiene el ciudadano. Tenemos que cambiar esto definitivamente para que el Poder Judicial tenga una norma en la cual pueda sancionar a esos delincuentes, que la fiscalía realmente tenga los poderes suficientes para que esos delincuentes no salgan a la calle nuevamente a robar. Nosotros hemos captado en las cámaras de videovigilancia un delincuente que tiene 100 atracos. Ingresa, sale, ingresa, sale, ingresa, sale, se cambia de ropa, igual sigue delinquiendo. De tal manera que no hay un mecanismo que pueda realmente darle la suficiente fortaleza al Poder Judicial para que pueda sancionar a esos delincuentes. Miren ustedes, es el 70% o quizá más de los delitos que ocurren en todo el país. De tal manera que eso significa que ese delincuente sigue robando, sigue robando, sigue robando. Y por más que la policía se esfuerce, por más que el Poder Judicial se esfuerce, por más que los municipios se esfuercen, eso va a quedar en impunidad. Entonces, eso tenemos que tratarlo, creo, con muchas pinzas y ver cuál va a ser el mecanismo para sancionar. Y yo creo que si conseguimos que esos delincuentes tengan una pena, la percepción de la ciudadanía en seguridad ciudadana va a ser la mejor. Gracias, señor presidente. Sí, justamente el periodo legislativo anterior, atendiendo a esa preocupación que tienes tú, la tienen todos los ciudadanos en el Perú. O sea, el carterista de estos están... presenté un proyecto donde prácticamente se eliminaba las penas suspendidas y se eliminaba la diferencia entre falta y delito. O sea, no era que si tú cometes un delito... De hecho, se eliminaba la valoración. O sea, robas 200, igual es un delito, y eres plausible de un día, dos días, los días que sea de cárcel. En ese momento los argumentos fueron nos vamos a llenar de presos en las cárceles. Es lo que me respondieron en el Pleno del Congreso, estábamos en la oposición, pero el proyecto está listo, lo voy a poner en consideración del Ministro de Justicia. ¿Le parece correcto? Lo volvemos a presentar. Me parece muy bien porque ese es un tema que tenemos que normarlo y trabajar coordinadamente con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Es un problema recurrente que tenemos a nivel nacional. Los delitos de poca monta, que por su menor cuantía muchas veces no se acumulan. Y eso tenemos que resolverlo. Yo no sé... ¿Quiere intervenir algo? Sí, Presidente. Solamente creo que los puntos que se han tocado son todos muy importantes. Yo quisiera insistir en que, como lo dijo el Presidente del Congreso, es necesario que se verifique que todos los comités de seguridad ciudadana estén constituidos y que también todos presenten su plan. Con mucho esfuerzo del Ministerio del Interior se ha hecho el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y recién tiene dos meses. Creo que hay que apoyar ese plan, hay que hacer lo que funcione y esa es una tarea que demanda a todos los que pertenecemos a este colectivo. Creo, Presidente, que la ciudadanía sigue percibiendo que hay inseguridad ciudadana por todos estos casos que se están mencionando, reincidentes en las calles. Y también quisiera, de alguna manera, llamar la atención a los últimos datos estadísticos que tenemos, de que cada 10 delitos, 6 se producen dentro del seno del hogar, son de violencia familiar. Y eso no se hace con más policías, sino también se hace en base a educación y prevención. Sacando la cuenta, usted habló de 30 millones de habitantes. Si tuviera, llevamos a cabo el estándar normal, si se habla de 250 habitantes por cada policía, necesitaríamos 120 mil policías. La Policía Nacional cuenta con 104 mil efectivos, de los cuales 95 mil son agentes que ven directamente a la ciudad ciudadana, pero de los cuales con el uno por uno habíamos reducido a 47 y ahora se ha recuperado 20 mil con estos últimos 6 mil de Arequipa. O sea, creo que en la medida que el Estado vaya utilizando más dinero, vamos a ir incorporando a los 94 mil policías, pero de acuerdo a la población necesitaríamos 120 mil. Por eso es importante el esfuerzo del gobierno regional del Callao y el pedido que ha hecho el Ministro del Interior en cuanto a contagiar a otros presidentes regionales y sobre todo buscar siempre tener policías de calidad, entre esos 120 mil con mínimo 6 semestres de capacitación, presidente. Muy bien. Entonces, yo les agradecería, les agradezco a todos ustedes su participación. Creo que son este intercambio de ideas, de opiniones que nos permiten enriquecer el plan de seguridad ciudadana y señalar que justamente el fruto que hoy día estamos viendo en el tema de las capturas que se están haciendo en las bandas, recuperación de internos que fugan, sanciones a los funcionarios corruptos es justamente el producto de este tipo de reuniones. y también a la prensa señalar la responsabilidad que tienen también en contribuir al tema de la lucha contra la inseguridad, generando valores, poniendo pues las imágenes que corresponden, pero también teniendo cuidado de no llenar el espacio televisivo en el cual, en horarios en el cual están nuestros hijos, los jóvenes, de esa violencia, muchas veces morbosa, que no ayuden nada al fortalecimiento de los valores ciudadanos y más bien crea un ambiente de zozobra, crea un ambiente de inseguridad. Creo que tenemos que en este caso de la seguridad ciudadana trabajar todos de la mano. El gobierno nacional, los gobiernos regionales, locales, los poderes del Estado, el Ministerio Público, la prensa y en general buscar la participación de todos, la seguridad ciudadana es participación de todos. En la medida de que no generemos sensibilidad en la gente, en la lucha contra la corrupción, contra la inseguridad, en la medida que nosotros permitamos que a nuestra vista y paciencia se comete un delito y nos quedemos insensibles y no digamos nada, siempre tendremos el problema de que el delito puede quedar impune. Necesitamos enfrentar al delito, enfrentar a los delincuentes y derrotarlos. Ese es el compromiso de todos nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.